La realidad varía según los ojos que la vean Hay quien no quiere aceptarla y por eso sus ojos cierran Se ciegan de lo que aparentemente es real Porque se niega a aceptar que esa es la auténtica verdad La realidad varía según los ojos que la vean Hay quien no quiere aceptarla y por eso sus ojos cierran Se ciegan de lo que aparentemente es real Porque se niega a aceptar que esa es la auténtica verdad Vivo en un mundo aislado de todo lo demás En paranoias tan profundas que no me dejan pensar Esta es mi realidad, tan solo escribo lo que pienso Me siento como un extraño mundo, paralelo e inverso es donde vivo Porque es como si no existiese, ojalá fuese todo al revés Y el mundo cese, no estoy de acuerdo con más de la mitad de este mundo Pero este mundo es tan real como tu sueño más profundo La realidad, dime qué es la realidad Si no sabemos ni lo que vivimos es real de verdad Reflexiona y piensa un poco en todo esto Tú tendrás tu teoría o realidad y en parte es cierto Soy extraño, me hago preguntas que nos hace nadie Vivo en Babia donde cada día es un Matrix diferente Soy Amelie nunca jamás, y en el país de las maravillas Donde nada es perfecto y donde ninguna luz brilla El tiempo avanza y corre tan rápido que no se espera Ni mira hacia atrás, el tic tac me desespera Estoy entre cuatro paredes que crea mi imaginación Se dice que la realidad es una aparente ficción Y hoy en día una mirada y a razón para matar Mundo egoísta y rencoroso donde por fuerzas de estar Soportando lo que venga, todo lo que se eche encima A veces te viene el bajón y al día siguiente se te olvida Y es que todo lo malo me pasa, ¿por qué será? Por ser tan bueno quizás soy tonto y ni me había dado cuenta Y es que oigo los llantos y los gritos de un largo silencio Que no dejan descansar al sol, oídole con un vacío Son paranoias, yo creo en un mundo paralelo Donde la tierra y el cielo se unen para cumplir sueños Y que existe el paraíso, pero solo en tu cabeza La realidad varía dependiendo quién la vea La realidad varía según los ojos que la vean Hay quien no quiere aceptarla y por eso sus ojos cierran Se ciega ante lo que aparentemente es real Porque se niega a aceptar que esa es la auténtica verdad Y con la nada, mi realidad es un mundo de mierda Donde partidos de mierda y leyes son las que gobiernan el planeta Que poco a poco se hace ruinas Muy pronto toda la realidad solo serán cenizas Hay quien cree en las hadas Hay quien cree en los duendes Hay quien cree en Jesús, en Dios Y en todo lo inexistente Al menos para mí, yo creo en mí, en mi realidad En que todo es una mierda Donde se esconde la verdad Si en mis manos estuviese casi todo cambiaría La piel de los animales en sus cuerpos permanecería En la felicidad no se basaría en dinero El tercer mundo viviría y pasaría a ser primero Y es que esta realidad me hizo desconfiar de la vida Son muchos años ya en busca de aquella salida inexistente No sabéis lo mal que lo paso No quiero más compasión, quiero vivir en el ocaso Yo ya paso de la realidad Paso de sus mentiras Paso de seguir buscando soluciones sin medida Vivo en un mundo superficial donde ya nada importa Así que me evado con rap de esta puta historia tan corta Que nunca cumple tus sueños, yo ya me harté de soñar Es el rap que me hizo fuerte, llorar no sirve de nada Así que empecé a sonreír y a echarle huevos a todos Y por eso estoy aquí en la misma realidad que todos